Gambeteros, el día de hoy el PSG declaró la guerra nuevamente contra el Madrid y va por una de sus joyas. Messi se reunirá con Laporta y Galtier explotó, pero antes comencemos hablando del Golden Boy. El prestigioso trofeo de Tutosport que premia al mejor futbolista joven ha vuelto. El pasado se lo llevó Pedri y hoy salieron los 20 candidatos finales. Nombres como Karima de Yemi, Antonio Silva y Jude Bellingham son de los primeros en resaltar en esta lista de candidatos. La entrega de la edición 2022 del Golden Boy se dará el próximo 7 de noviembre y uno de los grandes favoritos a llevárselo este año es Gaby. Por lo que el Barcelona podría repetir campeón después de que Pedri lo ganara en el año pasado. Aunque será competencia muy cerrada con Kama Binga y Jude Bellingham. El PSG quiere robar al Madrid. Y hablando del Madrid, el PSG está buscando robarse a una joya del equipo merengue. El conjunto galo ya está trabajando en robarse a Rafa Marín, defensa del Castilla que termina contratón en el 2024. El jugador de 20 años está en la agenda de Luis Campos. Y aunque el Madrid ha pensado en darle oportunidad con el primer equipo, esto no ha sucedido. El Barcelona por su parte ha anunciado una camiseta con un búho para el Clásico. Pero ¿cuál es la razón? Pues esta camiseta tiene el emblema del cantante canadiense Drake y se usará durante el Clásico. Este será el primer emblema de muchos artistas en las camisetas culé por su trato de patrocinio con Spotify. La camiseta se da para celebrar que el cantante es primer artista en conseguir 50 mil millones de reproducciones en sus canciones en la plataforma. Por lo que el búho del canadiense estará en la elástica culé. Exclusiva, Fernando Hierro a Chivas Gambeteros, les tenemos una noticia muy interesante en México. Desde la redacción de La Gambeta tenemos información exclusiva. Que en voz de un joven y reciente exdirector técnico del equipo de Chivas, se habla de que la leyenda del Real Madrid, Fernando Hierro, está prácticamente cerrado para fichar como director deportivo del equipo mexicano. Así es, en estos días se escuchó a través de la fuente citada. Hierro fue parte de la dirección deportiva de la Real Selección Española del 2007 al 2011, donde fue campeón del mundo y fue entrenador adjunto de Carlo Ancelotti en la temporada 2014-2015. Sin duda, es un gran fichaje para el equipo mexicano. Gambeteros, no olviden seguirnos en todas las redes sociales y suscribirse en YouTube para tener más exclusivas. Yo no, Gambeteros, somos 3 millones de suscriptores. 3 millones en YouTube. 3 millones Gambeteros. 3 millones de Gambeteros, gracias a ustedes, acá está todo el team. Ya somos 3 millones de Gambeteros. Llegamos a los 3 millones en YouTube. 3 millones de suscriptores en YouTube. Porque por fin llegamos a los 3 millones de suscriptores, de verdad. Muchísimas gracias a todos los Gambeteros que se han unido a esta gran familia. Tenemos muchos sueños aún por cumplir de la mano de todos ustedes. Porque sin ustedes nada de esto sería posible. Compartan nuestra página para llegar a ser pronto tal vez 4 millones. Gracias por tanto, queremos llegar más lejos. Síganos siguiendo, suscríbanse, denle like todo. Saludos, saludos. Muchísimas gracias y sigamos adelante que queremos más millones. De verdad los te cueve. Les mando mil gambesitos. Vamos por más y los quiero mucho. Hablamos de Rick James Gambeteros, quien se lesionó en el duelo de Champions contra el Milan el jueves. Y aunque parecía que el daño en su rodilla era leve, ahora el medio de Guardian asegura que podría perderse el Mundial. Pues hay posibilidades de que no vuelva a las canchas hasta el siguiente año. Esperemos que se recupere muy pronto. La Porta se reúne con Messi. En otras noticias, La Porta se reunirá con Messi en París. El presidente del Barcelona declaró que le dará un regalito a Leo por los 18 años de su debut en el equipo culé y su trayectoria exitosa. Pero no, no será en una reunión privada, sino que intentará hablar con Leo en la gala del Balón de Oro. Que claro, cubriremos completo aquí en Las Gambenotas. De cualquier forma, esto calienta el tema del posible regreso de Leo después de que se rumorara mucho que esta relación estaba rota. ¿Ustedes qué opinan, Gambeteros? ¿Habrá charlas o es un humo que soltó la Porta? Madrid va por fichajazo en invierno. Hoy el Madrid está bastante activo, pues se habla de que quieren a Bruno Guimaraes. Esa sería su bomba para el mercado de invierno en una alternativa para el centro del campo. Aunque no la tendría nada fácil, pues al enterarse del interés merengue en Newcastle, quiere brindar al jugador. Gambeteros, el PSG tiene una sucia estrategia para que Mbappé renueve y es deshacerse de Neymar y Messi. Es claro el enojo de Kylian en París y es claro que es contra Neymar. No sabemos qué tal se lleva con Messi, pero con el brasileño, sí se ha visto un claro enojo. Y de acuerdo al Dier Sport, el deseo del francés es abandonar el equipo o que corran a sus compañeros. En París parece que son sims de Kylian y no ven que Leo está en su mejor momento. Esto sigue siendo un rumor, pero por todo lo que le han ofrecido a Kylian para quedarse y el hecho de que ya intentaron deshacerse de Neymar, no dudo que intenten la salida de ambos cuando su relación con Mbappé llegó a un punto de no retorno.